Antes se comían a este perro. El Cholescuinkle es una de las razas más antiguas conocidas en Latinoamérica y antiguamente era sacrificado en ritos ceremoniales. Para las culturas perispánicas, este perro servía de acompañante para los difuntos en el otro mundo. Últimamente ha ganado fama por ser la mascota de artistas como Diego Rivera, Frida Kahlo y por salir en la película de Coco. Debido a un error genético y al no desarrollar una proteína, este perrito es calvo y es considerado por muchos el canino más feo del mundo, por lo que ha sufrido de discriminación, pero como humanos podemos ser feos y nadie nos discrimina. ¿Y tú, has visto este perrito?